Este jueves 10 y el viernes 11 de mayo tenemos la segunda edición de las Jornadas Nacionales de Historiografía aquí en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Es un evento de carácter nacional que tiene la concurrencia, cuenta con la concurrencia de investigadores y docentes de varias universidades nacionales con participación también de estudiantes y egresados y profesores de nuestra universidad y que básicamente busca problematizar aquellos aspectos teóricos, metodológicos vinculados a la investigación histórica con una perspectiva también acerca de las distintas corrientes que los historiadores van demarcando acerca de interpretaciones sobre problemas específicos de la historiografía contemporánea, digamos. ¿Cuántas personas se prevé que van a estar participando en estas jornadas? Mira, alrededor de 60 ponencias tenemos 15 mesas que van a trabajar en simultáneo algunas el jueves, otras el viernes y lo interesante además de las ponencias de las presentaciones de los investigadores y docentes son las tres conferencias magistrales que nosotros hemos podido planificar y efectivamente se van a llevar a cabo. Una de ellas está a cargo de la doctora Verónica Totsi, un especialista de filosofía de la historia que nos va a dar una conferencia acerca del legado de la naturaleza pragmática y retórica de la nueva filosofía de la historia. Después otra de las ponencias interesantes, de las conferencias interesantes es la de la doctora María Silvia Leóni acerca del desarrollo de las historiografías provinciales y locales durante largo tiempo de la historia argentina de finales del siglo XIX hasta la actualidad. Y finalmente también un tema que a nosotros nos interesa muchísimo y que creo que va a resultar en la concurrencia masiva del público, la conferencia del doctor Luciano Alonso de la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario acerca de cuestiones teóricas y metodológicas en el trabajo con el tiempo reciente, la historia reciente. Es decir, bueno, además de las ponencias tenemos el desarrollo de estas conferencias. ¡Gracias!